20.47, esta noche estábamos hablando de situaciones de complejidad y bastante tensión que se dan en Bolivia, donde hay manifestaciones, donde hay protestas y también peligro de la falta de algunos productos en grandes ciudades. Y queremos hablar un poco de la situación que se está dando en Bolivia, Jorge Fernández, ya con colegas desde Bolivia. Está Paula Venegas, le damos unas buenas noches a ella, que nos cuente un poquitito el clima que se vive a estas horas en Bolivia. Buenas noches, Paula, ¿cómo te va? Diego, Fernanda, Jorge, ¿cómo están? Muy buenas noches, un saludo desde Santa Cruz, Bolivia. Y es que en este momento nuestro departamento está en los ojos del mundo, sobre todo Bolivia, esto debido a la realización del censo. El 30 de septiembre, el comité interinstitucional conformado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el comité cívico, el rector y vicerector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, y otras autoridades y sectores convocaron a un cabildo, donde se decidió de que haya un paro indefinido a partir del 22 de octubre. Así como también se derogue el decreto que fue anunciado por el presidente Luis Arce Catacora, donde señala que el censo debe realizarse máximo hasta el año 2024, en el mes de junio y julio. Hoy, como ustedes lo pueden observar, las personas están en las diferentes rotondas de la ciudad de Santa Cruz, realizando ya el paro indefinido. Hoy es su sexto día, pero en estas jornadas ha habido bastantes conflictos, sobre todo en una de las ciudadelas más grandes de la ciudad, como es el Plan 3000. Conflictos entre personas que acatan el paro cívico y personas que no acatan. Así también, Santa Cruz es el departamento, es el mayor departamento, donde sectores sociales del movimiento al socialismo han decidido cercar, donde no ingresa ni sale ningún camión con productos de la canasta familiar. El día de mañana, viernes, hay un diálogo en la ciudad de Cochabamba con el presidente Luis Arce, diferentes sectores del movimiento al socialismo, así como también los diferentes gobernadores de los nueve departamentos y alcalde, para ver si es que tenemos o no una solución. Las personas quieren que el censo se realice el año 2023 y no así el año 2024. En los diferentes enfrentamientos que hay en Santa Cruz, en la ciudadela del Plan 3000, la policía ha tenido que ir para poder dispersar estos dos grupos con laces lacrimógenos. Esta es la situación en Bolivia, jornadas muy tensas, y se espera que el día de mañana haya solución. Perdón, con respecto a lo que representa esto, hablabas de una posibilidad de diálogo que pueda destrabar. ¿Cuál es el problema de fondo con el censo? ¿Por qué levantó tantas molestias la cuestión del censo? La molestia es porque las personas quieren que se realice el censo en el año 2023, y no así en otro año. El presidente Luis Arce sacó un decreto donde señala que el censo se tiene que hacer máximo hasta el año 2024, en el mes de mayo y junio. Las personas no quieren, quieren un censo inmediato por las necesidades que tienen los diferentes departamentos y las diferentes ciudades de Bolivia. ¿Y es la gente del partido oficialista la que está con las mayores protestas? Las organizaciones sociales del movimiento al socialismo son los que han decidido cercar el departamento de Santa Cruz, el mayor motor económico de Bolivia. Ellos han decidido tomar esta decisión en contra del paro. Ellos señalan que quieren un censo, pero un censo con consenso. Es lo que dice el partido del movimiento al socialismo. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo por este contacto. Estaremos al pendiente, sin duda alguna, de lo que vaya ocurriendo en Bolivia con toda esta situación social y a la vez política. Así que muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Negas de Bolivisión, nuestra colega, informando acerca de estos terribles disturbios, todo a causa del censo. Así mismo, increíble, era el motivo, por lo visto, cuando ya hay una tensión política, ocurren estas situaciones, hay paro y también hay una protesta alrededor de Santa Cruz de la Sierra. Bastante complicado. Exactamente. Y nada más que destacar que con esto también nos damos cuenta de la importancia del censo, ¿verdad? Mientras que nosotros aquí prácticamente no le damos la importancia debida, allá en Bolivia están pidiendo que se haga ya lo más rápido posible. Por las necesidades. Para tener análisis de en qué país viene uno. En qué zona se necesita más cosas, en dónde implementar más proyectos. Entonces, para eso justamente que se necesitan estos datos estadísticos oficiales. Y fíjate, haciendo nada más la comparación, acá lo que estamos diciendo ahora es faltan censistas. O sea, pareciera ser que no está la necesidad o no está por lo menos la seriedad necesaria que esto requiere para buscar censistas en otros sectores, en todo caso, ya que la gente no se quiere inscribir como ese voluntariado. Falta. Falta muito. ¡Gracias!